Quiero que vean lo que China está mostrando al mundo. Y si muestra esto al mundo, no me quiero ni imaginar lo que son capaces de hacer en las sombras. Porque con toda seguridad, lo que ellos están mostrando es apenas el 1% de las cosas que están haciendo en la oscuridad. Es decir, escondidos. Adelante con el video. China acaba de poner a prueba un prototipo GMC-T78-24. Se trata de un tipo de humanoide creado para reemplazar a los trabajadores del campo. En su primera semana de entrenamiento, en el mes de enero, logró recolectar la cosecha de 172 hectáreas de trigo y arroz. Cada robot tiene una batería de duración de 96 horas, por lo que puede pasar 3 días y 3 noches sin tener que recargar. Aunque sus creadores no han dado a conocer el precio, se estima que de salir al mercado cada unidad podría costar unos 45 mil dólares. También China tiene este, otro tipo de robots. Se trata de un tipo de mascota vigilante. Esta sería la mascota robot más peligrosa del mundo. Está equipada con 122 cámaras y con 5 ametralladoras calibre 45 disponible para usarla así. Se es diente amenazado. Y vean, esta es la mejor de todas. Las creaciones se trata de una mujer robot capaz de hacer limpieza, cocinar, lavar, planchar y también puede satisfacer las necesidades de los hombres. Y lo mejor de todo que ella no cela y te deja salir con tus amigos. ¿Qué opinan de todo esto? Será que no estamos muy lejos de una invasión de máquinas. Es increíble, amados hermanos, ver estas imágenes. Observe cómo China pretende eliminar el recurso humano y reemplazarlo por estos robots que están haciendo estragos. Inclusive, hasta están haciendo robots basquetbolistas. Miren esto. Es sin duda alguna una cosa que hay que ponerle cuidado. Esto es lo que están haciendo los chinos. Es un mensaje claro que están mandando al mundo. Lo que ellos están diciendo es que no le importa en lo absoluto la humanidad. Pretender sustituir a los campesinos, a los obreros que trabajan en el campo por máquinas, es sencillamente una cosa terrible. Sin importarles en lo más mínimo que millones de personas se van a quedar sin empleos. No van a tener la posibilidad de poner el pan sobre la mesa. Recuerden que la Biblia dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, amados hermanos, ¿qué van a hacer todas estas personas que van a quedar sin empleo cuando estas máquinas estén en su máximo apogeo, en funcionamiento, en todas estas fincas agropecuarias? Déjeme decirle, amados hermanos, que la hambruna que se viene para China es espantosa. Y no solo para China, sino para el mundo entero. Porque está claro, amados hermanos, que la Biblia habla de que habrá hambre. ¿Y saben por qué, amados hermanos? Porque esta persona, lo que pretenden es sustituir lo más valioso, que es el recurso humano. Porque el recurso humano en una empresa es lo más valioso, lo más hermoso. Ellos pretenden sustituirlo por máquinas, por robot humanoides. Amados hermanos, esta gente tiene un amor al dinero impresionante. Y debemos de recordar lo que dice la poderosa palabra del Señor en primera de Timoteo y el capítulo 6 y el verso 10 y 11. Leemos en el poderoso nombre de Jesús. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Se dan cuenta lo que dice esta poderosa palabra? La raíz de todos los males es el amor al dinero que es evidente que los chinos tienen en gran manera. No solo los chinos, en muchas partes del mundo, empresarios, personas que están buscando el dinero de una forma desmesurada, de una forma increíble, pero no buscan a Dios. Pero el verso 11 de este capítulo que acabamos de leer, este verso maravilloso, el verso 11, dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Qué tiene que hacer entonces un hombre de Dios? Huir del amor al dinero, huir de lo que están haciendo estas personas. Porque no crean ustedes que ellos están haciendo esto con el propósito de ayudar a la empresa privada. No, no, no. Lo que quieren es producir más, que la producción se multiplique y esto traiga como consecuencia más dinero para sus bolsillos. Y esto los empresarios lo están viendo, bueno, con mucho afán, lo están viendo con deseo, aleluya, de conseguir más dinero y de sacar a las personas de sus empresas y que no tengan ningún tipo de relación con el hombre, con la mujer, sino que su relación sea directamente con máquinas, amados hermanos, máquinas que no tienen que comer, máquinas que no le van a reclamar nada, simplemente recargarlos y ponerlos a trabajar durante tres días seguidos con una producción tremenda. Amados hermanos, ¿y dónde queda entonces el recurso humano? ¿Dónde queda el hombre y la mujer que trabaja para colocar el pan en la mesa? ¿Dónde quedan los niños pequeños que necesitan leche? ¿Dónde quedan las familias que necesitan ser alimentadas por el trabajo del hombre, por el trabajo de la mujer? Cuando todas estas máquinas estén en funcionamiento en el mundo, no me quiero ni siquiera imaginar lo que viene en los próximos años, amados hermanos. Es una cosa espantosa que usted y yo no podemos ignorar porque la Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Estoy seguro de que todo esto es obra de Satanás. Y ni siquiera nos podemos imaginar de lo que están haciendo en las sombras porque ellos le están mostrando esto a las personas para que se sepa, para que el mundo lo sepa, para que los empresarios lo sepan y comiencen a hacer sus pedidos de estos robots para que ellos comiencen a hacer sus inversiones en robots. Pero también, amados hermanos, se habla de que China está construyendo un ejército armado de humanoides con destrezas impresionantes de guerras y se habla que se convertiría China en el ejército más poderoso del mundo si logran su cometido y si logran la programación de todos estos robots. Esto sería algo espantoso, amados hermanos, porque estaríamos hablando de que lo que se viene es algo terrible, guerras, rumores de guerras, tal como lo dice la palabra del Señor y todo el tiempo el hombre buscando la supremacía, buscando el poder, buscando el dinero, buscando ser más fuerte que el otro, sin piedad, no le importan las bajas, no le importa el ser humano como tal, amados hermanos, pero el Señor Jesucristo no vino a salvar robots. El Señor Jesucristo no vino a salvar seres sin vida, no, vino a salvar humanos, hombres y mujeres, porque Jesús es el salvador de este mundo y es el tiempo de que tú y yo nos mantengamos con las lámparas encendidas y repletas de aceite, porque estamos viviendo la fase final de la dispensación de la gracia y lo que se avecina para este mundo no es nada fácil. Se aproxima la gran tribulación, pero antes de la gran tribulación ocurrirá un evento majestuoso y es el arrebatamiento de la iglesia, es lo que la iglesia está esperando, amados hermanos, que seamos arrebatados hacia el cielo, aleluya, y que estemos en las bodas del Cordero. Dios tiene el control, pero usted no debe ignorar todo lo que está sucediendo en este mundo y no ver las cosas así sencillas, porque hay gente que dice, no, esto no tiene nada que ver, pastor, esto es algo normal, no, hermano, no normalice estas cosas. Esto es algo bien planificado, porque yo no creo en las casualidades, ustedes lo saben, amados hermanos, yo creo que todo esto es obra de Satanás y que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, por lo tanto, no permitas que el diablo te devore, no permitas que el enemigo de tu alma te quite lo más precioso, aleluya, que es tu alma, amados hermanos, porque nosotros tenemos que salvar nuestra alma, hay un infierno que evitar y un cielo que arrebatar, por eso la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos se los arrebata, créele a la palabra, créele al Señor, Dios te quiere bendecir, Dios te ama, entrega tu vida a Cristo hoy mismo si no lo has hecho, porque lo que viene para este mundo es cosa seria. La Biblia